¡Sueña! ¡Piensa! ¡Vive! ¡Disfruta en corto! Dentro de la categoría de ficción de la sección mexicana de Short Shorts, hay 32 títulos en competencia. Entrevistamos a tres de los directores seleccionados en esta categoría. Plutón y los planetas trata sobre un niño que deja de ser niño. Quise concentrarme en ese momento en el que empieza la pubertad, pero lo quise acompañar de un estilo realista mágico donde hay un fantasma y un diablo y algunas cosas fantasiosas y que nada más ayudan a que el niño se sienta más culpable de su primer descubrimiento sexual y no hay nadie que le diga nada. Vive en una casa donde solo vive su abuela que parece que tiene demencia senil y su hermana no tiene papás. Entonces nadie le dice que lo que está sintiendo es normal y él carga con una enorme culpa que lo hace hacer cosas malas. Es una especie de un niño malo. Es mi corto de tesis de Centro de Diseño Cine y Televisión y pues como ahorita armamos una casa productora que se llama Cinema Fantasma, pues ya lo tomamos como nuestro primer proyecto de la casa productora y pues nos hemos esforzado mucho en que quede lo mejor posible. El cortometraje se llama Jet Lag, que bueno, sabemos es el desfase que se da en el organismo cuando uno atraviesa una cantidad de usos horarios. Es un desajuste, es decir, uno está de día pero siente que es de noche y es un tiempo que no corresponde. Entonces el cortometraje es acerca de una pareja de chicos gays que quieren estar juntos pero que finalmente tienen que separarse porque uno de los dos no puede vivir con el hecho de que se descubra su verdad. Entonces lo que vemos en el cortometraje es el momento del adiós, el momento en que uno de los dos se muda a España para seguir una vida con una mujer y construir una familia y demás, dejando al otro que es verdaderamente el amor de su vida. De alguna manera yo siempre he sentido que más que el tiempo de lo que se trata es de contar una historia en el tiempo que necesite y no tiene ningún sentido alargar una anécdota para hacer la largometraje ni de comprimir una anécdota larga para hacerla un cortometraje. Cada una vibra, tiene un ritmo, se siente y se percibe de manera muy específica. Más que pensar en un cortometraje o en un largometraje, uno tiene que pensar en una historia y la historia misma dicta el tiempo que necesita para ser contada. Es la historia de una pareja que está dormida, suena el teléfono, el marido contesta. Es una vecina que le está hablando un poco consternada porque a la vecina de arriba le está golpeando su marido. Entonces le pide que haga algo y él decide no hacer nada porque el marido no los conoce bien y esos problemas, mejor no, el marido trabaja en la PGR aparentemente. Decide no tomar cartas en el asunto y cuando cuelga, la esposa empieza a reclamarle airadamente que no haya defendido a la otra mujer, pero abusa de él verbalmente. Es algo que me parece absolutamente deleznable, cualquier tipo de violencia, pero siempre se habla mucho de la violencia física, del hombre hacia la mujer y no se habla de la violencia verbal y en este caso quise hacerlo también de la mujer al hombre. Me gustó mucho la historia como para hacer un cortometraje y hablar de este tema que es tan común, de la violencia física, pero no tan común es de la violencia verbal. Dentro de la sección mexicana de cortometrajes documentales hay 11 títulos en competencia. Es un documental sobre nueve paisajes de la Ciudad de México a través de nueve escenarios diferentes. El primero es como la gente, es como cuando uno empieza un cuento que dice ¿Sabía una vez tal personaje? Entonces el primer capítulo es la gente y los millones de habitantes de esta ciudad y la incapacidad de vernos a los ojos. Estamos todo el tiempo aglomerados y nunca nos vemos a los ojos. El segundo capítulo es sobre el lugar, que es la ciudad. Lo que hice fue grabar lugares sin gente y es donde, por ejemplo, es el capítulo donde el diseño sonoro juega algo padre porque no se escucha nada. Es como si viviéramos en un desierto. Lo que se escucha es desierto. Entonces vemos todos los paisajes a los que estamos acostumbrados. Son nuevos, viejos. Es como una ciudad donde está todo, todo al mismo tiempo. Todos los lugares y todos los tiempos al mismo tiempo, en el mismo lugar. Después hay uno, por ejemplo, de la iglesia, de la institución de la iglesia. Yo soy como bastante crítica al respecto porque creo que la iglesia y la basílica logró fusionar todo, ideas, también tiempos. Y, por ejemplo, está esto, está el sincretismo. Edificio imponente de la basílica y con esto, que es la mexicana y de lo que creemos que es más mexicano que son ellos, con una bandera que en realidad ya es posterior y ya es una cosa más post-conquista y está la gente. Es como también hablar de que en México somos todo, todo el tiempo. El último capítulo es en el chopo. Y entonces ya estábamos guardando las cosas y yo estaba con la camarita. Entonces este chavo le empezó a cantar a Miguel, Miguel lo grabó. Entonces yo saqué la cámara y se acercó el punky. Y fue como si lo hubiéramos montado, ¿no? A mí es la secuencia que más cariño le tengo, que es la que, en todo caso, es la que refleja más el mensaje que yo quisiera dar, ¿no? Es la dulzura, es un poeta casi naif, la canción. Y él es el reflejo de lo brutal del mundo, ¿no? Un tipo golpeado, un tipo... Y entonces fue como una casualidad muy hermosa. Y aún más casual fue que la película termina, ahora lo vamos a ver, con una seña obscena del muchacho punk. Y termina ahí porque se me acabó la batería de la cámara. Entonces fue como un tema así de... Le acabo ahí porque se me acaba la batería. Yo no sé qué hubiera pasado si yo hubiera seguido grabando, ¿no sé? Pero es algo, en cuanto a la foto, que me gustó mucho el proceso de decir, bueno, ¿qué quiero grabar de la ciudad? Pues este tipo de cosas, ¿no? Lo brutal y lo dulce. La dualidad que tiene esta locura de ciudad. Tenemos la oportunidad de convivir en sesiones de preguntas y respuestas con los directores y no sabemos en qué momento podemos encontrar a un director que pueda ser un próximo Kieslowski o un Kaurismaki o un Polanski. Y bueno, creo que eso es parte de lo que te puede dar o brindar un festival de cortometraje. Acercarse a estos directores que en algún momento pueden convertirse en los llamados grandes directores del mundo, ¿no? También la labor de Short Shorts en esa difusión y en esa exhibición y en la promoción que tenemos, aparte de sacarlo en DVD, es buscar otros espacios que tenemos. También tenemos un tour nacional. Es importante que esos cortos nacionales, internacionales, no tengan nada más un festival, sino que tengan más réplicas y que mucha gente lo pueda ver. El premio principal de Short Shorts para el mejor cortometraje será, como cada año, el ser seleccionado directamente para la competencia del Festival Homónimo en Tokio, Japón. Suerte a todos los directores y que gane el mejor.